Cuando hablo de política, cuando debato de actualidad, siempre me hago la misma pregunta. ¿Cómo sería España si hubiéramos tenido una transición de las de verdad? Hace una semana vi la película Argentina en 1985. Un peliculón tremendamente recomendable, no solo porque salga el gran Ricardo Darín. Y viendo la película no paraba de pensar. ¿Por qué en España no se hizo así? Toda la película con la sensación de lo que pudo ser y no fue. Vas a meter preso a Videla. A todos los responsables. Si no la habéis visto, tranquilos que no os voy a hacer ningún spoiler. La película está inspirada en la historia real del fiscal Julio Estrasera y su equipo, responsables de investigar y llevar a juicio a los cabecillas de la dictadura argentina. La película tiene un final que podríamos considerar feliz, pero los 140 minutos de duración, te los pasas con la lagrimita afuera. Lo único que quiero saber, señor presidente, es si mi hija está viva o muerta. Tiene su parte cómica, eso sí. Lo de contra, facho. Pero no os quiero destripar más la historia a los que no la conocéis. Volvamos a mi pregunta. ¿Por qué en España no hubo juicios a los cabecillas de la dictadura? Y más importante, ¿por qué seguimos todavía sin juzgar los crímenes? ¿Por qué casi 50 años después seguimos sin hablar verdaderamente del tema? Se han hecho miles de películas de la guerra civil, del golpe de Estado, pero de la magnífica transición se habla poco. De que la justicia de este país se acostó franquista y se levantó demócrata. No se hacen películas. Y así nos va. Ahí tenemos, por ejemplo, al Consejo General del Poder Judicial secuestrado, como el sello del Partido Comunista. Levantas una alfombra en cualquier institución y te salen 100 fachas. Pero la autocrítica que la haga siempre la izquierda. ¡Puta madre! Nos metieron hasta la monarquía con calzador y aquí no pasa nada. Entonces yo he metido a toda la monarquía. Y de aquella manera... Y de que había eso y yo se he metido a la cadena. ¡Claro! Ahí siguen los hijos y los nietos de los que sumieron España en las tinieblas, manejando el cotarro. Solo hay que mirar los apellidos de los que manejan el país. ¿Cuántos edificios tiene la familia Franco? ¿Cómo es que no se les ha quitado hasta el último céntimo? ¿Por qué se sigue imprimiendo a diario el ABC? Son demasiadas preguntas y todas llevan a la misma conclusión. En España nunca hubo transición. A lo sumo, una cortinilla de estrellas. ¡Franco! 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 Pero digo yo que nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Señores jueces... Nunca más. ¡Silencio en la sala!